¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo, al segundo capítulo de Henry Stickmin escapando del complejo. Ok, vamos... vamos a skippear esto. Y ahora, antes hicimos esperar. Ahora vamos a... boost up. Hey, muchacha. Muy bien. Ok. Tenemos dos opciones. Ayudar a la muchacha o seguir adelante. En el capítulo pasado... ¿Cómo digamos? En el capítulo pasado ya vimos un final. Y vamos a ver qué tal el segundo final que estamos viendo acá. Vamos a ayudarla. Hey, ven aquí. Muchacha. Thanks. Gracias. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. Hey, that's funny. Ok, tenemos cuatro opciones. Eh... tenemos... Distraer... Eh... ¿Cómo digamos? Estrangulación sincronizada. Salto. Y... Hombre alto. ¿Qué pasa si le distraigo? Oh, sí. Sí. Noi, sí, la última opción, ok. Ok. Jajajaja Eh... 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 por qué se ponían todos a bailar pero la música por dios la música es increíble pero mentalmente perdí y aquí abajo dice yo que yo hice bueno vamos a ver que tal para mí no me llaman la atención pero vamos a ver oh yeah last night I kept facing the same day hey buddy no 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 sabía que no me llamar a la no me llamar la atención porque puede ser que puede detectar salto oh yeah last night I kept facing the same day did you really need to be extravagant oh yeah como digamos estrangulación sincronizada oh yeah last night I kept oh no sé you up there you could get in and open the store Ok, tenemos tres opciones Judo Throw The Force Gravidator La Fuerza Agarre Judo Gravedad 2.0 Judo Judo That's about the team I expected Le falta fuerza a la muchacha Pero bueno, será Gravedad 2.0 ¿Qué? Me... Ok, ok, sin comentarios La Fuerza Tiene fuerza a esta muchacha Oh, oh Corre ¡Es una pantrista! ¡Tienes ahí, inmates! Ok, que pasaría si le doy, si a Henry le doy, le lanzo una granada y la, esta muchacha, Ellie, me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, Ellie, Ellie utiliza el, la pistola eléctrica. Electricidad más granada, loca expresión, aparentemente, y que pasa con un crossbow, con un, es decir, Henry puede ser el rifle sniper, con y ella utiliza la ballesta. Let's see what a, let's see that in a instant replay. Are you ready? ¿H dominio? No, no, no. ¿Interiormente? No, no, no. Me нравится. ¡Qué malo! ¿Y qué pasaría si utilizamos el rifle con la pistola eléctrica? ¡Hey, no es tan malo! ¡Oh, gracias! Pass by, pasar, blend in, saludar, dos. No sé. Pass by. We'll regroup with, uh, third floor, and we'll help them clear out maximum security. What do you think? Duh, I like. Who get the guards? Looks like they've followed you these things. Mal, qué mal. Blenning, saludar. Can you get a letter? Thanks. Can you believe this inmate operating? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh, yeah. We transferred from the eighth floor. From the cafeteria? Nice try, inmates. What is that guard, detective of something? Okay. Aquí hubo una referencia de un juego que yo he, yo he visto jugar a, yo he visto jugar, em, en un gameplay. La noire. Algo así. Se trata de una detective. Si encuentras contradicciones, tenías que pulsar, pulsar, em, dudar. En ese caso, en, en ese caso en inglés, es doubt. Okay. Toss. We'll regroup with that. Okay. There is convict here. Get down on ground. Bien. Bien. Oh, no. Oh, no. Lo detenieron a Ellie. Lo detenieron a Ellie. A Deralina. La pierna. Make a face. Hacer una mueca. Hacer una cara. Adrenalina. Hacer una mueca. OUCH. I guess they look pretty similar. I see how you call it the mitzot. La pierna. You win. Perfect. Referencia al Super Smash Bros. Whoa, whoa, whoa. You can't go fix in fighting game references like that. Make a face. What, do you think that will upset me? Oh, wait a minute. It's, I guess. No, let's get out of here. Okay, tenemos tres opciones. Ir para allá. Ir para... Ir para el camión. O ir para... Al... A la moto. ¿Qué pasa si voy para acá? Oh, no. Caímos todos. Looks like you needed one of these. Mmm... Este, el camión. Hi, I'm good. Eh... Who's driving? Eh... Who's driving? Who's driving? Who... Who's driving? Didn't your mother tell you not to get into the bath of strangers? I guess... This is a truck. La moto. Well... If it isn't Ellie... There has not been an incident here in 50 years. Ah... What was Ellie? What was Ellie? What was Ellie? Ah... Buenisima! Ellie! Bien! Tenemos... El final! Con vistos aliados! Eh... Espero que les haya gustado este video! Eh... Bueno... Repito. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirse. Deja el like si te gusto. Y bueno... Nos veremos en la parte 3. Recuerda que son 5... Eh... Finales. Y llevamos ya 2 finales hechas. Faltan... 3. Así que... Nos veremos en... Nos veremos en el... La tercera parte. Adiós. 3 min... ¿2... 6... 5...